En una conferencia de prensa, legisladores porteños criticaron duramente el aumento de los boletos de subterráneo dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri y anticiparon que presentarán un amparo en la justicia para retrotraer dicho incremento. Junto con diputados de Nuevo Encuentro, con asociaciones de usuarios y consumidores, hemos decidido presentar un amparo el día de mañana para frenar este tarifazo. Estamos de acuerdo en que el subte pase a jurisdicción de la ciudad. Estamos de acuerdo que debe haber algún reajuste presupuestario, pero que debe ser progresivo, razonable y además cumplir los pasos legales. Este no hace nada de eso, ni es progresivo, ni es razonable, ni cumple con la obligación de hacer una audiencia pública antes como está establecido por ley. Por lo tanto, es un tarifazo ilegal, es un tarifazo que además le genera más recursos a la ciudad. O sea, en lugar de aprovechar lo que le pasa a la Nación para subsidiar el subterráneo, lo que hace es hacer caja y se queda con 200 millones de pesos porque fue tan alta la tarifa que sobrepasa lo que tiene que poner la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual se va a quedar con 200 millones de pesos más, que es de la Nación, que se los pasa para que subsidie. ¿Por qué el subsidio? Porque es bueno que la gente viaje en subte, no hay que espantarla del subte. Macri la está espantando. Le está diciendo, mire, no sube, solamente suba lo que tiene mucha plata. Y sabe qué? Que se van a ir al colectivo. Porque el colectivo quedó en el monto que está. Macri hace estos anuncios siempre mediáticamente, inclusive contradiciendo lo que él mismo dijo hace poco menos de 3 o 4 días, donde en principio no estaban en condiciones de tomar el traspaso, que después lo tomaron, y que no había ningún estudio serio que les permitiera a ellos tomar una decisión. Y ahora, sin estudio serio, sin ningún tipo de análisis, salen con este tarifazo. Creo que, en parte, es lo que venimos analizando, que planteó el diputado Ibarra. Y creo que trata de ver si en el medio de lo que son las vacaciones enero, es el menor costo político. Pero nosotros estamos denunciando esto por la unilateral, por la ilegalidad, por la discrecionalidad, con la cual Macri está utilizando este aumento de tarifas por decreto. No está desconociendo la legislatura, no está enviando el convenio, desconocemos qué es lo que firmó con el Gobierno Nacional. Y una de las cosas que sí sabemos, porque todos lo dijeron, que tienen 90 días para terminar todas las tramitaciones, y sin embargo, antes de los 90 días, se despachó con este tarifazo que va en desmedro de los usuarios, que va en desmedro de todos los mecanismos, y que va en desmedro de los organismos de la ciudad, donde hay una audiencia pública que hay que convocar para cualquier aumento de tarifas, y tampoco ese mecanismo se está realizando en la ciudad. La transferencia del subterráneo, con el cual estamos total y absolutamente de acuerdo, al ámbito de la ciudad, se concretó el día lunes. ¿Cómo es posible que el día miércoles el jefe de gobierno haya anunciado, a través de un decretazo, este fenomenal tarifazo? ¿Tuvieron acaso posibilidades de estudiar la estructura de costos de la empresa? ¿Hubo tiempo para analizar las inversiones para mejorar la calidad del servicio? ¿Hubo tiempo acaso para estudiar el plan de inversiones durante el año 2012 para extender las líneas ferroviarias, las líneas de subterráneo? No hubo tiempo material, tiempo suficiente para llevar a cabo estas tareas.